¡Suscríbete al canal! A continuación, la primera exhibición de carácter a cargo del equipo Sitokai España de Canas, campeones del mundo WKC en los años 97 y 99, campeones de Europa en el 98 y 2000, ya retirados y formados por Jesús La Torre, David Rodríguez y Jesús del Mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!